090 Ampaniji La pista dice todo el mundo que es buena Así que será bastante chunga Ampaniji Terminamos el capítulo anterior en una pista que se dirigía hacia Ampaniji Y que terminó convirtiéndose en un infierno Y es que a 35 grados tener que sacar la moto una y otra vez de agujeros y de grietas Termina mellando las fuerzas de cualquiera O al menos las mías ¿Me las sacas? ¿Te arrastramos arriba? Por quinta vez y en pocos minutos me vuelvo a quedar enganchado La anchura de la moto con las dos maletas se convierte en una trampa mortal No nos queda otra que arrastrarla entre los dos y sacarla del agujero Y todo esto recordemos a 35 grados Una, dos, y tres ¡No! 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 ¿Estás tan amateur? ¡No! ¡Ahh! ¡No! 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 por primera vez en mucho mucho tiempo dejo de grabar esta vez es la moto de yema la que se queda enganchada en una trialera y somos incapaces de sacarla yema no puede sola y a mí me ha entrado lo que en ciclismo llamaríamos una pájara necesitaría una hora de descanso una buena sombra y bien de agua y no tenemos ninguna de las tres cosas por suerte hoy no estoy solo y tengo a yema para empujarme para sacarme del agujero en el que ando metido sin embargo nunca me perdonaré no haber grabado a esa familia de pastores que apareció de la nada y que nos ayudó a salir sin ellos habría sido imposible vamos a ver ahí vamos a que la sombra cuando conseguimos salir le dije a yema si nos volvemos a quedar nos vamos andando pero no hizo falta era la última trampa que nos ponía el guionista al menos por el momento me he dejado los huevos para sacar la moto al solaco que ahora 35 grados son y nos quedan otros 70 km hasta anpaniji esto sinceramente no tiene muy buena pinta Hemos de hecho una mierda, pero... O sea, lo comemos o morimos. Pero que fuera salir de la arena estaría muy feliz. Creo que esta parada es la más vital de la historia de Shiniguan, ¿eh? ¿Sabías? ¿De qué? De la historia de Shiniguan. ¿En serio? Sí, yo creo que sí, porque... Se ha habido un momento que estaba por dejar ahí las motos. Let's go, ¿no? ¡Qué horror! Todo va a salir bien. En los siguientes diez kilómetros la pista nos da una pequeña tregua y por fin sentimos que avanzamos. Hemos hecho diez kilómetros, ya ha mejorado todo. Ha bajado la temperatura y tenemos este sitio ahora. Estamos en un lugar super mágico. Ya. No lo podemos disfrutar. Qué pena no tener agua y tal. Y yo es que acampaba aquí de cabeza. Pero poco va a durar la tregua. El día se va a convertir poco a poco en una auténtica ginkana. En los siguientes kilómetros, por ejemplo, la pista se va a convertir en el cauce de un río seco. No aguanto, ¿sí? 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 No, esto es un trozo, luego ya cambiará, hombre. Muy matado, pero aguanto un poco más. ¿Quieres que hagamos un descansito? Sí, hombre, hay que tener mucho cuidado, pero un traguito y 5 minutos de parada. Nos quedan 52, concretamente. Y desde que llevamos 30, me gustaría pensar que llevamos 40. Esto nos queda de agua. Está difícil esto, eh. Seguro que ayer habíamos terminado lo duro. ¿Dónde estás? ¿Has caído? Venga, un poquito más. Bien. Pasan las horas y vamos poco a poco comiéndole kilómetros a la pista. Unas veces por barro, otras por arena y al final del día conoceremos al que será nuestro último enemigo, el agua. No quedó más. Lo vamos a conseguir. Bueno, nos quedan 20 kilómetros. Teniendo en cuenta cómo estábamos hace unas horas, esto es un súper logro. Estamos a 20 kilómetros de llegar. Let's go. Pero las cámaras no grabarán lo que probablemente ha sido uno de los días más duros de mi vida. Durante muchas horas nos tocó conducir de noche por una pista embarrada y llena de charcos trampas, donde incluso una vez la moto llegó a hundirse casi totalmente. Pero si hay una imagen de este día que nunca olvidaré es la de Yema llorando de impotencia dentro del casco. Porque aunque estaba extenuada, sabía que tenía que seguir conduciendo. Porque no podíamos acampar, no teníamos agua y teníamos que llegar sí o sí hasta Ampaniji. Y al final, y tras 90 kilómetros en 12 horas por una pista infernal y empujándonos el uno al otro, conseguimos llegar hasta nuestro destino. Bueno, le estoy poniendo solución al caos de ayer y el caos viene por esto. Se me cayó la moto en un charco muy gordo y la maleta derecha estaba totalmente llena de agua. Hemos perdido alimentación, sobre todo. Están haciendo el presupuesto. El nombre está rejando, pero hasta que no acabe de rejar a las 5 o así no sabremos. Bueno, esto es perfecta. No, no, son nuevas y las dos. Bueno, mientras tengas la noticia te contaré que mis manetas están arregladas con unas ya casi de impresiones, pero han quedado bastante bien. Bueno, el caso es que estamos resolviendo todas las pérdidas de ayer, que fueron un día ayer. ¿Cuántos? 60.000. ¿Cuántos tienes? Nada. ¿Cero? Bueno, te vas a solucionar. Y en el próximo capítulo descansaremos unos días de las motos mientras solucionamos todos nuestros problemas en Ampaniji. Y una vez tenemos las motos preparadas y decidimos salir. Hay que dar la vuelta antes de que nos quedemos en aceite. El guionista nos vuelve a tender una trampa. Queridos amigos, muchas gracias por estar ahí un capítulo más. Y si os apetece, nos vemos al siguiente.